Estimados profesionales bienvenidos a la tutoría temática sobre los sistemas de producción mi nombre es Albania Camacho y en el transcurso de estos minutos vamos a hablar sobre qué entendemos de los sistemas de producción vamos a empezar qué son los sistemas de producción también conocidos como modos de producción son las diversas actividades económicas que han llegado a generar y transformar los bienes y servicios a través de lo largo de la humanidad han existido diversos modos de producción algunos que son más desarrollados que otros este desarrollo se debe principalmente a las relaciones existentes entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción es decir entre el desarrollo que el hombre ha adquirido con el paso del tiempo conocemos tres modos de producción bien diferenciados como son la comunidad primitiva la comunidad primitiva como ustedes recordarán es aquel sistema económico donde todos los recursos eran escasos donde todo se realizaba de forma nómeda bebían principalmente de la caza la pesca y la recolección de frutos le sigue la comunidad primitiva lo que es el esclavismo en el esclavismo surgen ya dos clases sociales como son los esclavistas y los esclavos ya existía un dominio del hombre por el hombre es además en este sistema de producción donde nace el derecho y se empiezan a dar los primeros pasos para una distinción entre una clase y otra y para ejercer también el dominio o sobre la voluntad de que tenía el hombre de ejercer o no ejercer tal actividad y el siguiente modo de producción es el feudalismo en el feudalismo en cambio existen dos clases sociales los señores feudales y los siervos en cambio aquí ya se le concede a los siervos aquella parte de la tierra para que la trabaje y sea para su propio beneficio ya existe un poco más no existe tanto dominio ni tanta opresión sobre el hombre estos modos de producción son aquellos que existieron antes de lo que es la revolución industrial a partir de la revolución industrial surgen otros modos de producción debido especialmente a la aparición de lo que es ya la maquinaria uno de estos modos de producción es el capitalismo porque se caracteriza el capitalismo principalmente el capitalismo se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción pero cuáles son estos medios de producción son la tierra son las maquinarias son las herramientas son los equipos con los que cuenta el hombre existe ya una libertad de empresa donde cada individuo podía tener su propia empresa y contrataba a sus propios trabajadores las relaciones de producción sobre la base de la dependencia salaria dirigida por un contrato de trabajo y distribución del ingreso a través del sistema de precios de mercado es decir el hombre por la utilización de la fuerza de trabajo ya se le concede un pago ya se le concede un salario y cuál es la finalidad de este modo de producción capitalista como ustedes lo conocen es la ganancia el tonero el beneficio para una parte de la población que es la dueña de los medios de producción de todos los recursos tecnológicos de todos los recursos financieros y capitalistas con los que cuenta cierto grupo determinado de personas en donde el hombre se ve obligado a vender su fuerza de trabajo por un salario que espera que se le remunere otro modo de producción luego de la revolución industrial es lo que es el socialismo que entendemos por socialismo en cambio en el socialismo existe una propiedad social de los medios de producción ya no es el hombre el único dueño de los medios de producción sino que estos se encuentran en manos del estado es el estado quien dirige y distribuye la actividad económica y rige la actividad económica que existe en el país es el que él decide que se produce cómo se produce para quien se produce es por ejemplo un ejemplo de esto es cuba donde el gobierno se encarga de repartir por ejemplo los alimentos a ciertas clases sociales se encarga de ver en qué actividades están repartidas de manera equitativa todos los productos existentes otro modo de producción es el de autogestión socialista este es un sistema de organización empresarial socialista pero descentralizado la empresa pertenece únicamente a los trabajadores no existe digamos la intervención de un órgano que sea el que va a dirigir la actividad de ellos y no todos los trabajadores en base a la fuerza que ellos tienen en este en este modo de producción son quienes distribuyen la producción otro modo de producción es el cooperativismo que es el cooperativismo el cooperativismo nace por la necesidad de un grupo de trabajadores que se vean obligados a reunir de sus salarios reunidos en una determinada cantidad de dinero para ellos comprar en mayores cantidades los productos con el fin de que los resulte tengan un valor más económico la finalidad del cooperativismo no es el lucro sino el servicio tienen libre adversión pues cualquier trabajador puede podría adherirse a este sistema económico interés limitado al capital y reparto del excedente es una corporación educativa la práctica de la solidaridad con fondos de reserva destinados a estos efectos es decir ellos no procuran ni quieren lucrarse uno del otro sino por el contrario el cooperativismo es algo en bien común que se genera para todos y el último modo de producción es el de economía mixta que el modo de producción en el que nos encontramos actualmente combina la práctica de la libre empresa capitalista con un sector de empresas del estado o con un ente asociado a éstos por ejemplo en nuestro país vivimos un sistema de economía mixta donde existe el gobierno que rige también la actividad económica pero también existen determinadas empresas que ayudan o colaboran para que funcione equitativamente la distribución en el país y se otorga de mejor manera lo que son los precios los salarios los ingresos y exista una distribución equitativa entre todos